¡Hola, hola quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje elegante para noche, espero que si les guste y bueno pues si son nuevas o nuevos no olviden pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita de esa manera YouTube les voy a avisar cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno ya no les hablo más y empecemos. Así que bueno esta paleta de aquí sería niñas, la verdad se los recomiendo mucho las paletas de Delancey, en la cajita de información les estaré dejando el indirecto de su tienda. Bueno niñas el día de hoy voy a estar utilizando este color de aquí que es un negrito mate, 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 entonces agárrense un color y si no tienen esta paleta pues agárrense de alguna paleta un color negro. Entonces ya me puse este corrector niñas, semi mate en los párpados para que si las sombras nos duren más. Entonces ahí voy a estar cogiendo esta brocha de aquí que es para difuminar de la marca de Jaycee Cosmetics. Entonces voy a estar colocando el negro aquí en la pura esquina como pueden ver aquí niñas. Aquí está. Más o menos lo voy a dejar pues hasta por aquí a ponerle el negro bien intenso ¿saben? Entonces más o menos hasta aquí niñas así. Entonces en el otro lado también hacen lo mismo le meten bien el negro hasta aquí. Ay no eso suena extraño eso suena extraño yo a veces hablo y luego digo que hable que hable yo y todas las que pensamos en segundas. Bueno, ahí niñas. Entonces ahora sí vámonos a difuminar nomás un poquitito a quitarle pues la cosa tan marcada que trae de negro. Entonces aquí nomás ya sin apretar la brocha nomás lo voy a estar jalando un poquito para encima. Nomás bien poquito. Así vean, bien poquito. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí. No, ese no. Este tono de aquí para hacer la sombra de transición porque este de aquí está un poquito más oscuro. Entonces este de aquí que sería como un... Este sería un gris. Este sería un poquito menos gris pero gris. No sé si me entienden pero bueno. Este de aquí. Con esa brocha que tiene así súper redondito y es muy esponjoso de pelos. Entonces esta brocha voy a estar utilizando para ponerlo aquí la sombra, vean. Y entonces voy a jalar nomás un poco la sombra, vean. Ahí ya se difuminó. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Entonces ahí nomás nos pasamos a difuminar todo súper bien todo esto hasta más o menos aquí. Ahora vamos en este ojo, niñas. Este maquillaje glam para noche súper rápido. Pues va a ser súper rápido, ok. Es para cuando quieran sacarse de apuros. Nomás si tienen que practicarle a la difuminada para que quede bonito pues si no, no va a quedar bien. Les va a quedar así todo muy marcado y no bien difuminado. Solo tendrían que practicarle a la difuminación y ya. Bueno, vean ahí. Ahora le voy a volver ya una vez que ya la tenemos ahí a la sombra de transición toda perrona. Ahora nomás tenemos que agarrar la sombra que estamos aplicando en negro y hacerle pues un poquito más aquí difuminarlo. Sin aplicar más sombra negra. Nomás tratar de integrar las dos sombras, ok. Puse ahí un montonadito de corrector, niñas. Yo estoy utilizando pues para las que preguntan que ve correcto, utilizo el de Cezane. Este de aquí, enfócate. Este de aquí es marca japonesa y es la número uno. Es muy buena, pues es muy económica aquí. Bueno, es la más económica que encuentro. Entonces ahora sí, vámonos a hacer el corte aquí. Háganlo despacio y bonito. De esta manera. Ay, me pasa chingo. Ah, pues así. Ok, más o menos ahí, pero ahí ya se detienen porque tienen que difuminarlo con su dedito o con cualquier otra brocha para que se vea bonito. Y bueno, ahí ya quedó, este lado. Ahora me voy a hacer este ojo. Ok, vean. Ya le quité el exceso y ahí, y aquí con el dedito, niñas, tienen que difuminarlo, ok. Pueden hacerlo con una brocha también, dependiendo de ustedes, como ustedes gusten, chicas. Bueno, ahora voy a estar utilizando este color plateado de aquí, niñas, así. Y voy a estar colocando en todo el corte. Una brocha así plana, niñas. Voy a estar colocando el tono aquí, así, vean. Qué bonito este tono. Qué bonito brilla. Se ve preciosa. Ay, casi me salí de la raya, no puedo creerlo. Nomás un poquito, ahorita lo arreglo. Oigan, parece que crió, este, pajaritos o algo así. Si escucho mucho bulla de pajaritos, no es que yo tenga pajaritos. Es que aquí al lado de mi ventana se vienen a cantar los pajaritos. O se vienen a buscar entre su familia, no sé, la cosa que andan. Entonces, aquí también lo hacen, niñas, lo mismo. Bueno, entonces ya puse aquí. Entonces, este lado ya queda el maquillaje así. Ahora entonces, nomás me lo voy a quitar. Esto, y ya quedó, vean. Así. O sea, es mucho más fácil que luego limpiarlo. Solo que tienen que calcularle bien donde ponen la cinta, porque luego queda chueco uno más arriba que otro. No sé lo que es el rostro, porque pues sí, para no demorarnos tanto con este tutorial. Pero díganme si quieren que me haga pues el rostro aquí en... Explicándoles pues. O lo prefieren así los videos, más rapizos. Bueno, ahí voy a estar cogiendo esta sombra negra de aquí para la parte de abajo, niñas. Entonces, voy a venir y voy a estar colocando bien al ras de mis pestañas, chicas. Para el momento de que se lo ponen. Y ya, eso sería todo. De esta manera. Con mucho cuidado. Ahí voy a hacerme este ojo de aquí y regreso. Ok, bueno, ya me hice ahí el otro. Entonces, ahora voy a estar utilizando esta misma sombra de aquí para difuminarlo en la parte de abajo, para que pues se vea más bonito y no se vea así tan marcado. Entonces, aquí agarro un poquito y voy a estar difuminándolo aquí en esta zona. De esta manera, niñas. Bien. Un poquito. Van a hacer un pequeño delineado aquí en el lagrimal, niñas. Pueden utilizar un delineador líquido o puede ser un delineador pues en plumón, como ustedes gusten. Estaba agarrando un delineador en plumón y voy a estar difuminando, que diga, delineando en la parte de aquí encima para que al momento de poner las pestañas no se vea este claro, niñas. Ok. Entonces, ahí se pone un poquito. Niñas, ya me puse pues en este lado la pestañita. Bueno, está sobrepuesta nomás. Ahorita la aprieto más. Entonces, aquí también pues agarramos y ponemos la siguiente pestaña. Ya me puse máscara de pestañas, niñas. Abajo y arriba. Ok. Pónganse su máscara. Les tengo que poner muchas camadas para que se me note. Entonces, bueno. Ahora sí voy a pasar a retirar el polvo que traigo para poder hacerme el contorno. O sea, bien suavecito se lo quitan para que no quiten pues nada de lo que había cubrido. Cubierto. Que diga cubierto. Entonces, pues así, vean. Vamos a hacer un carito pescadito y a difuminarlo bien. Ok. Así. Un poquito aquí para la papada. Este, la frente. Para tapar la frentísima que tengamos. Tu, tu, tu. Aquí. Otra vez para la papada. Y bueno, pues ya ahí quedamos. La nariz. Voy a utilizar esta brochita aquí que me súper encanta que es la de Jaycee Cosmetics. No sé si enfócate, enfócate. Ahí, no se enfoca. Ahí. Bueno, no sé si se enfoca porque no veo. Bueno, aquí nomás le difuminan así bien cerquita a su nariz para que puedan... Bueno, para que pueda verse pequeña la nariz y no pues se va a ver grande como el de Shrek. Y no queremos eso. Entonces, así, niñas. Ahí está. Esta paletita de Pink Camel voy a estar utilizando este tono de aquí de rubor, niñas. Pues es como un naranjita y yo amo los naranjas. Entonces, voy a estar poniendo sonrían y en sus manzanitas se lo van poniendo así. Aquí ando con el espejo por este lado. La nariz y otro poquito aquí para que... Pues para que se vea iluminada la nariz. Para que no resalte. Así, vean. Ahora voy a estar utilizando el iluminador y lo voy a estar colocando justamente aquí, vean. Encima del pómulo para que se nos vea perrón. Ahí, vean. El labial, pues voy a estar utilizando este tono de aquí que es de Otsuo. El labial, niñas, es el número ocho, ¿ok? Ahí ven el número ocho. Ajá. Y bueno, como pueden ver tiene bastante. El labial, pues... es opcional, niñas, si gustan o no. Ahí... Ahí tienen, ¿ok? Para elegir ustedes. Este labial no se ve tan elegante que digamos, pues porque el maquillaje está cargado encima y pues ya saben la regla que en los labios tendría que ser bajito. Entonces voy a combinarlo, pero si es para un maquillaje así súper dramático, quieran, le dejan con el color este, pero si van a salir a una fiesta o algo, pues se... se tienen que poner algo menos... llamativo. Entonces... yo lo pienso bajar con este tono. Según yo. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, este de aquí sería el final pues del tutorial. Espero que si les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar sus deditos arriba, compartan el tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. Les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto y bueno, conmigo ya nos vemos hasta el próximo video. Chaito. Chaito.